¡Eso es un tremendo éxito! ¡Voy a venir gente de Trujillo! ¡Voy a bailar! Y me puse a recordar Con los borrachos perdidos Que veía flor de un día Y todo se acababa Y el ceniza se quedaba ¡Voy a mis amigos de Soy Latino! ¡Lo mejor en ahora y video! ¡Qué sorpresa! ¡Oye Chino Bar! Hoy que ha pasado Tanto tiempo Y por la calle Yo te vi No quise mirarte A los ojos Te díme espalda Y me voy ¿Para qué hablar El lleno es momento? ¿Para qué hablar Vida de la noche? Ojalá Callas de mi No suerte Que no se venga A quien me quiere Buena chulor Buena chulor Buena chulor Buena chulor La gente de la estación Toma en la noche Toma en la esquina Y me voy Para qué hablar El lleno es momento Para qué hablar Vida del ayer Ojalá Ya esté mi Conciente Conocí bien A quien Que no se venga Somos en la noche Quiero un hombre muy tranquilo Responsable de mi hogar No tenía No tenía ningún museo No tenía ningún oficio No sabía tomar Pero un día un mal amigo Me invitó a tomar un gara Este día lo maldito Tú no sabes lo que digo Yo se los voy a contar Ahí, al mundo de ese mar Encontré una mujer Me destrozó con su mirada Ahí, al mundo de ese mar De esa mujer Me enamoré Y me olvidé de mi hogar Pero hoy que ya se ha ido Y ya no sé dónde estará Por eso vivo tomando Por eso vivo tomando Soy un borracho perdido Por eso vivo tomando Por eso vivo tomando Hoy ya me voy a perdido Para malilo.com Su bella Navile No, yo no quiero quererte más Ya no quiero ni mirarte No, yo no quiero quererte más Ya no quiero ni pensarte Si tú le diste tus besos Porque mejor te pagó No te importó mi cariño Ni tu juramento de amor Hermosa flor que un día Si tú quisieras vestir Pero dime tu belleza Hasta cuando das de tu una No, yo no quiero quererte más Ya no quiero ni mirarte No, yo no quiero quererte más Ya no quiero ni pensarte Mentiré nada más Júgase con mi amor Ahora sé que sufriré Pero será mejor Mirar tu falso amor Y vivir Mentiré nada más Jugaste con mi amor Ahora sé que sufriré Pero será mejor Mirar tu falso amor Y vivir Y vivir Y vivir Y vivir Sin tu amor Soy una víctima Soy una víctima Soy una víctima De tu destino Soy una víctima Soy una víctima Soy una víctima De tu destino Dime por qué eres así Mala, perversa y tan cruel Pero no sé por qué Amo tu voluntad Como si yo fuera Un títere de tu amor Cuando yo te conocí Yo creí que eras feliz Pero me equivoqué Pero me equivoqué Contigo una vez más Porque haciendo falsa Nadie te amará Íntima soy De tu destino Íntima soy De tu traición Íntima soy De tu destino Íntima soy De tu desamor ¡Ay! Chino Bar La gente es a la verde Chino y Rafael Con mucho cariño La gente de la educación Oye, mi quito chino Lucho, mi quito Y aquello es a la berry Oye, qué rico Y las palmas se rican Que señen las palmas Las palmas Arriba, arriba Las palmas Y las mujeres Arriba, arriba Arriba ¡Majia! Un sentimiento para ti Somos la magia tropical Hoy es el día El día de mi cumpleaños Todo me felicita Y tú no estás presente Y pensar que es este día Que tristeza para mí Todos ríen, todos bailan Para mi felicidad Yo me quedo muy callado Con mi cerveza en la mano Y fingiendo una alegría ¿Dónde estás, mi amor? ¿Dónde estás, mi amor? ¡Majia! 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 La gente en la estación, la gente en Calaverri Y las manos arriba, las manos arriba ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Sí, gatito! ¡Lo mejor es hoy, creo! ¡Oye, querido! ¡Ózalo! ¡Oye, maldito!